El libro de Carlos Alberto Montaner Algo que confirma los viejos dolores de Salomón Uno de los hombres más poderosos y más sabios de la tierra Oh vanidad de vanidades y todo vanidad El hombre que se cree superior a los demás Es un peligroso espécimen Y Trump cree que él es el más grande, el más inteligente y el más capaz Y es un soberano ignorante Todos somos muy ignorantes En estos niveles de conocimiento que ha acumulado la especie humana Todos somos ignorantes Alcanzamos a saber algunas cosas El especialista sabe aparentemente mucho sobre algo E ignora todo lo demás Y el que no es especialista Generalmente lo ignora todo Queridos amigos, cuidado con la vanidad Cuidado con la vanidad Debiera ser un elemento muy significativo en cualquier campaña electoral Cuando usted quiera elegir a alguien Saber si es vanidoso o si es una persona humilde Que reconozca sus limitaciones Y que admita que necesita mucho del concurso Del consejo, de la ayuda de los demás Es de sabios dejarse ayudar Decía un candidato Consultémosle a Google O pregúntele a Google ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Que le preguntaban a Sergio Fajardo ¿Por qué sería? ¿Por el humedal más grande del mundo? ¿O el paromo más grande del mundo? Que fue una respuesta que dio el presidente Iván Duque Y entonces llegó y dijo Fajardo, yo qué voy a saber Preguntémosle a Google Para eso está Google Google contesta preguntas Todas las preguntas que usted le haga Lo que se llama la formación de mar Es decir Un conjunto No solamente de intuiciones y de conocimientos Sino de principios Que le dejen ver a uno la humanidad Desde cierta perspectiva El hombre culto no es el que sabe muchos detalles Sobre muchas cosas Sino el que tiene una formación Que le permite entender lo que le explican Que tiene una capacidad para la comprensión Y para la comprensión de los demás Y de los valores que están en juego En una determinada circunstancia Política o social Entonces De ahí vienen los desastres De ahí vienen los desastres Cuando uno examina los personajes políticos De la última época Por ejemplo Juan Manuel Santos Dice bueno Ya me explico cuál es el desastre Y de dónde viene esta tragedia No hay valores No hay respeto por esos valores No hay consideración por esos valores Y de ahí en adelante Todo lo que viene Es una tragedia Es una tragedia Yo hago una pregunta Y la hago una y mil veces De mar ¿Quién nos endeudó como nos endeudó? ¿Para qué nos endeudaron de esa manera? ¿Dónde están los recursos inmensos Que trajimos en créditos externos Que se convierten en deudas De las futuras generaciones de colombianos? Eso se distribuyó en mermelada Y auxilios por aquí Y auxilios por allá Y contratos fallidos más adelante Y contratos que nunca se cumplieron Y las futuras generaciones que paguen ¿Y dónde están los juicios de valor Sobre esos hechos? Pues vea usted doctor Fernando Habla de la mermelada Y en una entrevista Decía el profesor Mocus En Blue Radio Para la paz fue necesaria la mermelada Pero no estamos condenados a ella ¿Cómo le parece? Para la paz fue necesaria la mermelada Es decir, la corrupción Sí, claro, la corrupción La corrupción, claro ¿Cuál paz viene de la mermelada? ¿Cuál paz nace de la corrupción? Ahí la paz del terror Lo dije muchas veces Y la seguridad del terror Hoy estamos celebrando los años de Auschwitz La cosa más horrorosa que vivió la humanidad Allá había paz absoluta Las asonadas que se cumplieron en Auschwitz En toda la historia Fueran dos o tres con resultados trágicos En general que había Silencio total, absoluto La gente esperando la muerte La gente cumpliendo servilmente Lo que le ordenaban Porque sabían lo que pasaba Cuando no cumplían Eso es la paz Eso es La paz no es la ausencia de la guerra Decía un gran filósofo Que nadie lea ahora La paz es un conjunto De valores positivos Que nos producen El respeto por los demás El respeto por las instituciones El respeto por un orden social Y desde luego por un orden moral Pero pues esto Cuando se saltan todas estas talanqueras ¿Qué es lo que nos queda? El desastre absoluto Bueno Entonces por eso Tenemos corte suprema de justicia Donde se venden las sentencias El país no ha examinado eso Suficientemente de mar No lo ha examinado suficientemente Seguimos a la espera De nuevos avances En el cartel de la toga Como se le llamó a esa especie Por los medios de comunicación Donde quedó en las investigaciones Reflejado Que se le cobraba enormes sumas de dinero A los aforados A cambio de engavetar el proceso Fallar en un sentido Obviamente que beneficiaria A quien estaba pagando Y por eso Se involucró a cuatro personas De las que cada vez Hacemos eco aquí De sus investigaciones Y como todo en el país ¿No? Libertad por vencimiento de términos No avanza el proceso Se demora Vemos que se van del país Y nadie responde Claro Claro Y la especialidad Es dilatar el proceso Los abogados No aprenden derechos Sino que aprenden A dilatar los procesos Hacer trampa Para que la cosa Se demore y se demore El tiempo que pasa Y la justicia que oye Huye Decían Los viejos juristas El derecho Tiene que ser Tiene que estar prendida Del tiempo De los hechos De los acontecimientos Un abogado Tiene que estar formado En la comprensión De los hechos De la sociedad Yo me pregunto ¿Eso lo están enseñando En las facultades De derecho? ¿Están enseñando La comprensión Del sistema económico De un país? ¿Están enseñando La estructura financiera De un país? ¿Están enseñando Qué es una empresa Y para qué sirve una empresa Y cómo funciona una empresa? ¿El abogado lo conoce? No Ah no No, no, no No enseñamos eso Ah, pero si le decimos A ese abogado Convertido en juez Cómo debe ser la empresa Y cómo debe ser Esto y aquello Sobre hechos que ignora Por Dios Claro, por eso Las sentencias Convertidas en una barbaridad Porque no conoce De responsabilidad fiscal Por ejemplo Ah, es que el derecho Es a que tienen que pagarle Bueno, que paguen Pero, a ver El Estado tiene capacidad No me importa Tiene que pagar No, creo que Creo que de ahí Nace el gran problema Doctor Fernando La pregunta es Si las facultades Están formando Abogados o leguleyos A ver si ustedes Abogados queridos Recuerdan un libro Que en mi época Era famosa Y que Y que creo que Ya no se lee En ninguna parte La regla moral En las obligaciones civiles No, no, no No, no No, no No me tocó Ese es un libro Ahí se lo dejo Para que me traiga mañana El autor Queda condenado George Rippert Ah, Rippert Rippert Sí, señor La regla moral En las obligaciones civiles Es que Uno tiene que pagar No solamente porque Para que el juez No lo ejecute Uno debe pagar Porque debe Porque debe El sentimiento del deber El sentimiento De la responsabilidad Uno compromete Su responsabilidad Cuando viola Esos preceptos Los preceptos Del orden social Uno no debe Dañar a los demás Porque el policía Lo vea O no lo vea Es que Es que Es muy distinta A una sociedad Donde dice Si el policía No lo ve Haga lo que le da la gana A una sociedad Donde le dicen No, no importa Que el policía Lo vea O no lo vea Usted se tiene que comportar De una determinada manera En nuestro tiempo Nos decían Es que Dios Lo ve todo ¿Se acuerdan ustedes La imagen Hermosísima De Dios Como un ojo Que lo ve todo Y que está presente En todos los actos De la especie humana? Cuando temíamos a Dios Sí, claro Ah, cuando teníamos a Dios Y el temor de Dios Y el temor de Dios Que eso no Eso no falla Eso no falla Y es que mire usted Doctor Fernando Que en las facultades Suele pasar Que los muchachos Aborrecen Detestan Tener que estudiar Algo de ética O moral Sin ser lo mismo Obviamente Algo de reglas Básicas De valores jurídicos Porque para qué Eso es más fácil Aprenderse un artículo Dejando de un lado Que la idea De lo que es justo Es una regla moral De ahí nace Que ahí es donde Yo siempre me he preguntado Bueno, en las facultades ¿Por qué enseñan ética? Es que la ética Casi que No se aprende En un aula La ética es algo Que por supuesto Con la que uno crece Y que se enseña En la familia Se aprende en la familia Es que la desintegración De la sociedad Va a eso Se rompen las familias Entonces pues Se rompe la ética Se rompen los principios Y después toca entonces En un aula Tratar en un semestre De hacer lo que una familia No hizo a lo largo De toda una vida Pero además Tratar de explicarles Y hacerles entender A los estudiantes Que la regla jurídica De la que se especialicen Como estudiantes Viene de una regla Que el antecido Que la regla moral Pero eso no lo entienden No ven cuál es la conexión Entre la moral Y el derecho Y ahí ya tenemos Un problema Pues Que se expresa En los fallos judiciales En la justicia colombiana Ay profesor Giorgio Delvecchio Ay las diferencias Y las similitudes Entre la moral Y el derecho Entre los principios Este es los principios Es que hay cosas Que no se hacen Porque no se hacen Porque no se deben hacer No se deben hacer A ver ¿Por qué transformó Jesús al mundo? ¿Por qué hablamos de antes Y después de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Jesús Que transforma la vida del mundo? El mensaje del amor Y de la caridad El respeto al otro El respeto a cualquier ser Por pobre Por miserable Por abandonado que sea ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Eso Eso El cuidado de los pobres De los humildes De los niños Del hombre que sufre De la mujer que padece Y eso Cambió la historia del mundo Es que no estamos hablando De pequeñeces Independientemente Del carácter divino de Jesús Que para nosotros Pues no solamente No tiene duda Sino que es el principio De toda nuestra esperanza Hablando ya De Jesús como figura histórica ¿Por qué es una figura histórica? ¿Y por qué La religión católica es imbatible? Porque el primer principio Es el amor de Dios Y al prójimo Como a nosotros mismos Hay que amar al prójimo Inclusive Hasta los enemigos Hay que amarlos Jesús nos enseñó Y eso Cambió la historia del mundo De mar Nada Nada menos que ese mensaje Pero ahora estamos En la Nueva En la nueva filosofía Hay una Hay una canción muy linda De un gran Compositor Wilense Que Que habla De eso El Oropel ¿No? El Oropel El Oropel Exactamente Oropel Es toda una lección De filosofía Recuerde Garzón y Collazos Claro ¿Cuánto tienes? Amigo ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía Si usted tiene Vale Si usted no tiene No vale Un hombre pobre No significa nada Tiene que ser rico Y muy rico Y entonces Si vale Sube en la escala social Sube en la comprensión De los demás Así no es el juego El juego es distinto Vale El que se justifica Por sus actos Por su capacidad De servir A los demás Y el oficio Más modesto Es el oficio Más digno Cuando se desempeña Con criterio Moral Estoy haciendo Lo que estoy haciendo Porque es lo que Debo hacer Es conmovedor Eso es conmovedor Y eso se olvidó Y entonces El que puede robar Roba Y el que puede alterar Las licitaciones Las altera Y el que puede dejar Los contratos tirados En la mitad del camino Los deja Y el que puede Salir corriendo Para no cumplir Sus obligaciones Con la nación Lo hace Y no le importa Si estamos Si estamos De espaldas A los principios morales Estamos perdidos Estamos perdidos Y entonces De ahí vienen Esos comportamientos atroces Uno dice ¿Qué clase De ser humano Tengo que ser yo Para llegar Armado A una población Con unos bandidos Igual que soy yo Y decirles O se van de sus casas Ya o los asesinamos Para que la gente Salga Abandonando Lo que tienen Su paisaje Su vida Su esperanza Todo Para refugiarse En cualquier parte Para refugiarse En la nada Porque el bandido Necesita El lugar Para cometer Sus fechorías Y uno dice ¿Qué ser humano Es ese? ¿Eso cómo es posible? El que tira Una granada Lo de Caucasia Ese es un hecho Que aparentemente No importa Ah, yo tiro Una granada A quien mate No me interesa A quien deje herido Para siempre No me importa Estamos creando Monstruos Formando Monstruos Es que Por Dios Se acabaron Las ideas Los principios Los valores Y es que Si usted ve Doctor Fernando El enfoque político Usted no encuentra Un partido En Colombia Hoy Que tenga definida Una plataforma De valores Y principios humanos ¿No? Todo gira alrededor De una política De cuántos puestos tengo Cuántos puestos puedo lograr Cuántos votos obtengo Y de qué manera los obtengo Eso es Eso es lo único Que cuenta De resto Y por eso Estamos en lo que estamos Sinceramente Con el narcotráfico Dándole gasolina Claro A estos problemas Porque eso si es El todo vale Ese es el combustible O sea El muchacho Que ha crecido En un ambiente Donde hay narcotráfico Por todas partes Donde se hacen ricos De un día para otro La cultura traqueta La cultura mafiosa Claro Así su familia Digamos no sea mafiosa Así Hombre Lo ven en las calles Y tengo alguien Que en algún lugar Del país Se fue a vivir Cambió su ciudad Y se fue a otra ciudad Del país Y me dice Y no voy a mencionar Cuál es la ciudad Para no estigmatizar Pero me dice Mire es increíble En esta ciudad Es una ciudad grande Cómo se ve Y se siente La cultura mafiosa La cultura traqueta La cultura de la plata fácil Admiran a un sujeto Como Pablo Escobar De las mujeres En siliconadas Y todas operadas Es increíble Es increíble Es increíble Esa cultura mafiosa Que se vive en las calles Y se vive también A través de la música Por ejemplo De lo que llaman ahora Unas expresiones culturales Bueno Expresiones culturales Hay que ver Qué tipo de cultura Anticulturales Vea una expresión cultural Que vale la pena Y que el doctor Fernando Mencionaba Y que la senadora Tania Vega de Plazas Que a esta hora Se comunica con nosotros Nos recuerda Es Oropel Precisamente De Jorge Villamil Doctor Fernando Pues hagamos el homenaje Pongámoslo Recordemos a Jorge Villamil Y a Oropel En cosas de fortuna O en cosas del amor Porque si apuestas una vez Y pierdes la partida Hoy juegas la ruleta Y en sus vueltas Lo cansan a Oropel Si apuestas al amor Cuántas traiciones Cuántas tristezas Cuántos desencayos Te quedas Cuando el amor se aleja Como en las noches negras Sin luna y sin estrellas Amigo Cuánto tienes Cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo No arriesgues la partida Tomemos este dragón Brindemos por la vida Brindemos por la vida Pues todo es Oropel Listo Ahí está Todo es Oropel Todo es Oropel Todo es vanidad Vanidad de vanidad Lo dijo el sabio Salomón Y todo vanidad Y todo se pierde en la nada Para perderse en la nada ¿Qué queda? ¿Qué subsiste? El valor espiritual El recuerdo hermoso De una persona recta De una persona que sirvió De una persona que amó La madre Teresa de Calcuta A ver cuántos millones de dólares Tenía la madre Teresa de Calcuta ¿Ah? Y si tenía 90, 60, 90 La madre Teresa de Calcuta Es un referente para la humanidad entera Por su amor a los demás Por su dedicación Por su entrega Y la mujer ¿Por qué? Amamos a nuestras madres Por el amor que nos dio Por la manera como nos trató Y eso es un amor invencible Invencible La madre es lo más grande Que puede tener cualquiera Y la madre de todos La Virgen María Vea pues Estamos hablando de la Virgen Quiere decir que estamos Muy atrasados de noticias Seguramente Y nos vamos Queridos amigos Porque tenemos una persona Muy interesante Para hablar con ella El desarrollo rural En Colombia Desarrollo rural Para que la gente No tenga que salir del campo Para que tenga un porvenir Para que la vida En el campo Sea llevadera Para lo que se necesita En primer lugar Paz Es decir Respeto por el campesino Que es lo que se ha perdido Por el narcotráfico Que es la fuente De todos nuestros males En un minuto Estaremos con la doctora Claudia Ortiz Directora de la Agencia De Desarrollo Rural En un minuto Y les hablamos Al oído Al oído 7.45